Mundo Visual es presentado por Turimirt Internacional. Excelencia y garantía para tus viajes. Otro fin de semana del verano 2024 que nos encuentra desde la ciudad balnearia de Mar del Plata. Hoy, Mirta, desde allí, nos hará conocer más detalles de esta temporada. Hablaremos de su tradicional gastronomía y visitaremos algunas de las obras teatrales más relevantes del verano marplatense. También viajaremos con Mirta por otras regiones del mundo, como siempre. Visitaremos la ciudad de Innsbruck, en los Alpes austríacos. Haremos una recorrida turística por el destino más moderno del sudeste asiático y recorreremos la maravillosa ciudad de Sydney, en Australia. Nuestra anfitriona nos está esperando en la ciudad feliz para darle inicio a este variado y divertido mundo visual de hoy. No estoy en el Caribe, no estoy en ningún lugar exótico. Estoy en nuestra querida Mar del Plata y miren ustedes el color que tiene el mar hoy. Es un celeste y, por supuesto, cuando se hace más profundo, se pone ya un poquitito, podríamos decir, azulado. Bueno, yo voy a tratar de mostrarte todo, te voy a llevar a los espectáculos y, por supuesto, vamos a recorrer la mayoría de las playas para que tengas una idea de dónde podés pasar tus vacaciones. Es un clásico de cada verano que nuestro programa se instale en la ciudad de Mar del Plata y desde aquí llevarlos a los diferentes rincones turísticos del planeta. Sabemos que esta ciudad balnearia tiene propuestas y actividades de contexto internacional y creo que merece ser mostrada de la misma forma que otros destinos relevantes del turismo mundial. En este 2024, la ciudad se preparó para ofrecer lo mejor a sus visitantes, más allá de su gran propuesta playera, artística y cultural que luego lo llevaré a conocer. Es una ciudad que propone los mejores circuitos gastronómicos, parques temáticos, propuestas infantiles y actividades recreativas para toda la familia. Tiene recorridos arquitectónicos e históricos únicos que deslumbra a sus visitantes y una diversidad de playas, sectores de descanso y propuestas que nada tiene que envidiarles a tradicionales destinos costeros del mundo. Mar del Plata Mar del Plata nace con aires de grandeza a principios del siglo XX. En esos tiempos de la buena vida aristocrática, llegan los más selectos arquitectos que construyen casonas y edificios con un estilo muy particular. La semana pasada les mostré detalles del gran torreón del monje, enviado a construir por el empresario Ernesto Torskins en 1929. También es característico el estilo que el arquitecto Bustillo le puso a los edificios del Casino Central y el Hotel Provincial, postales de Mar del Plata frente al mundo. En una recorrida por toda la ciudad van a encontrar casas y mansiones muy antiguas y de estilo muy particular, hoy conservadas como patrimonio cultural y arquitectónico. La Villa Mitre, hoy el Museo Municipal, o la Villa Normandó de Espléndida Belleza, entre ellas la Casona del Club de Golf en la zona del puerto. Este es el club de golf, el antiguo club de golf. Aquí se reunía Federico Leluar con sus amigos. Ellos se reunían acá, departían, charlaban y por supuesto comían langostinos, teniendo el mar aquí se pueden imaginar. Leluar dice, ¿por qué no me traen un poquito de ketchup? Y ahí está, mezcló la mayonesa con el ketchup. Y así nació lo que nosotros hoy disfrutamos mucho, que es esa copa de langostinos con salsa golf, con este personaje, Federico Leluar, premio Nobel, que hoy nos trae este recuerdo aquí, en esta ciudad. En este mismo concepto se construyeron sitios públicos como la famosa Torre Tanque, hoy convertida en un atractivo para visitar con sus 88 metros de altura y un estilo particular, donde se puede subir al piso más alto y tener vistas panorámicas de la ciudad. También, en el corazón del famoso barrio Los Troncos, hay otra casa histórica de Mar del Plata, que perteneció a la escritora Victoria Ocampo y hoy se transformó en uno de los principales lugares de la cultura local, nacional e internacional. Y en esta recorrida que vengo haciendo por las casas históricas de Mar del Plata, he llegado al punto cúlmine, podría decir yo, porque estoy en la casa de Victoria Ocampo. Hoy, Centro Cultural Villa Victoria, y es utilizado para muchos eventos, para muchos espectáculos que se realizan por las noches, tardes-noches, aquí, y también para algunos eventos como en este momento, que hay una exposición de autos. Muchas de estas mansiones históricas, también conocidas como villas, se han desarrollado turísticamente de la mano de empresas responsables de Mar del Plata, que las cuidan, las restauran, y las proponen como actividad cultural para que el público las disfrute como una actividad más. Estas casas emblemáticas, por ejemplo, yo estoy en Gainza Paz, una casa que fue construida en el año 1931, que conserva aquello tan lindo donde empezaron las primeras construcciones de Mar del Plata, todos los frentes de piedra, el tejado. Podés tomarte un trago, podés tomarte un cafecito, podés comer algo, pero miren, el entorno es maravilloso, si estás alojado en el centro, vos podés alejarte un poco, venirte hacia las playas de esta zona, y podés disfrutar un hermoso día de este lugar, compartir un poco la historia de Mar del Plata y de esta casa. Y cuando viajamos por el mundo, vos sabés que nosotros tratamos de mostrarte todos los rincones, vamos explorando todo lo interesante que hay para que vos, cuando vas y decidas visitarlos, puedas encontrarlos. Y en este caso, Mar del Plata tiene todos estos lugares a los cuales vos podés venir. Recordá que se viene Semana Santa, es una Semana Santa de un fin de semana largo, muy largo, y vale la pena que vayas reservando con anticipación. El lugar es magnífico, vení y disfrútalo. No caben dudas que caminar por el corazón de esta maravillosa ciudad feliz, nos permite encontrarnos con actividades y propuestas de contexto internacional, que el mundo también viene a visitar. Pero si les parece, dejamos Mar del Plata por unos minutos, y viajamos con Mirta hacia otro rincón del turismo exótico. Concretamente, vamos al sudeste asiático para conocer la ciudad-estado de Singapur. Y llegamos a Singapur. A través del aeropuerto fuimos transitando unos 19 kilómetros por una carretera repleta de flores. Pero pudimos ver que no estaban plantadas sobre la tierra, sino sobre macetas. ¿Por qué? Están plantadas sobre macetas porque como la pista del aeropuerto está construida sobre una isla artificial, en caso de necesidad, estas macetas se retiran y esta carretera, esta avenida, sirve como pista de aterrizaje. Nosotros estamos ahora en el Merlion Park. Podemos ver que es una ciudad totalmente organizada, sumamente limpia, con una red de transportes que transita por toda la ciudad, ya sea metros, buses, en horario estipulado. Bueno, y aquí podemos tener una vista de la magnitud de los edificios. En el programa de fin de año les mostramos a este destino vanguardista transformado para las navidades. Hoy volvemos a Singapur para conocerlo desde su gran propuesta turística. Un lugar que se ha construido totalmente con un estilo futurista y que propone lo más divertido, exótico y aventurero del sur de Asia. Si tuvieramos que definir qué es lo más interesante para conocer en Singapur, tendríamos que dividirlo en tres puntos. Lo vanguardista y extraño de su arquitectura urbana, sus playas, parques temáticos y centros de diversión para toda la familia y su desarrollo cultural con sus ferias y templos hindúes y chinos. Singapur es un país-estado que tiene una cantidad de razas muy importantes. Un 75% son chinos, un 15% malayos y un 5% son hindúes. En este momento estamos en el barrio hindú. Navegar por la bahía de Singapur es disfrutar de un lugar que tiene armoniosamente todo preparado para algo original y nunca visto. Y ese entorno futurista de los edificios nos muestra que el destino es algo nuevo y digno de conocer. Sobre esta bahía central nos encontramos también con la gran flor de Singapur, un museo de arte moderno con una arquitectura increíble y referencial de la ciudad. También aquí encontramos otros museos históricos y que nos hablan de la reconstrucción de la ciudad, todo bajo un concepto vanguardista donde la base es el entretenimiento y la diversión. Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebelo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Fuera de este entorno divertido que propone la Marina Bay de Singapur nos encontramos con una urbe muy moderna perfectamente cuidada y en orden grandes rascacielos de empresas financieras de Asia calles con mucha gente caminando y un parque automotor muy moderno y de categoría. Todo hace parecer que Singapur es la ciudad ideal para vivir y el visitante la disfruta pleno. Ya tengo mi ticket voy a tomar el ascensor para luego tomar un teleférico voy a atravesar el río Singapur para llegar hasta la isla Centosa voy a tener las mejores vistas de la ciudad ¿vamos juntos? La geografía de esta ciudad estado es íntegramente marítima está ubicada entre el estrecho de Singapur el estrecho de Malasia y el mar meridional de China esto hace que en su entorno se formen 63 islas e islotes dentro de esas islas la más famosa y turística se llama Centosa y se puede llegar a ella a través de un funicular que cruza panorámicamente todo el estrecho en medio de la vegetación porque la ciudad tiene previsto que como son 5 millones de habitantes y hay una concentración grande de gente que vive en este lugar hay varios pulmones verdes este la isla Centosa es uno de esos pulmones nosotros vamos haciendo otro tramo pero vamos divisando esta ciudad que es hermosa en la isla Centosa se puede alojar y tener varias estadías también se la puede visitar en un día de paseo cruzando con el funicular visitando y recorriendo sus principales puntos la isla es básicamente un inmenso polo de diversión y entretenimiento por un lado hay parques temáticos y estudios de cine por otro lado tiene estuarios paradisíacos con puentes colgantes que desafían la aventura de cruzarlos a pie y sitios para hacer buceo o nadar también tiene playas muy tranquilas y de arena fina recordemos que Singapur está en una región ecuatorial por lo que las temperaturas son altas e ideal para un chapuzón en el mar por ser un sitio donde los calores del día son intensos mucho de la vida turística se desarrolla perfectamente por las noches con bares y restaurantes sitios de música en vivo paseos en barco y la posibilidad de tener las mejores vistas panorámicas nocturnas desde el hotel Marina Bay Sands hemos ascendido al piso 57 del edificio Marina Bay para tener una vista como esta que les puedo decir solo les puedo decir que me he quedado sin palabras esto es único la emoción de ver cada noche una ciudad del futuro totalmente iluminada es más que recomendable desde aquí podemos ver todo lo que sucede en la ciudad y vivir intensamente todas las propuestas divertidas incluso volver al Garden Park y disfrutar en alturas las famosas pasarelas a más de 100 metros una pasarela que está sostenida por árboles gigantes estos árboles gigantes son de cemento por fuera tienen una estructura de hierro esta estructura de hierro está preparada con tirantes para sostener esta pasarela que por momentos parece que estamos prácticamente en el aire bueno aquí va a suceder algo va a haber un show pero una cosa curiosa estos árboles por fuera están totalmente recubiertos de planta la estructura de hierro está preparada para recibir el agua de la lluvia y crear energía para esta iluminación Singapur es un destino de los que no hay que perderse de conocer se los puede combinar con otros lugares cercanos del sudeste asiático y tener un viaje realmente inolvidable dentro de esa geografía mágica y maravillosa de Asia ¿te gustó Singapur? es un sitio deslumbrante y que no se parece a ningún otro destino tiene la garantía de que te vas a divertir mucho conocerás parte de una cultura muy lejana a las nuestras y disfrutarás de lo más nuevo del turismo internacional si la idea te tienta a viajar te dejamos una propuesta que combina varios destinos de la región en un solo viaje con grupos de personas en tu mismo idioma y con toda la garantía que ya conoces de nosotros mira ¡Gracias! Somos la agencia que te permite vivir tus sueños de viajar sin contratiempos armamos viajes especiales para que conozcas lugares increíbles en tu mismo idioma y tal cual te lo mostramos atendemos personalmente cada inquietud o consulta para que tus viajes sean como vos lo pensaste te ofrecemos todo lo necesario para que vivas donde vivas llegues a los puertos de partida sin costos extras somos Turimirt internacional excelencia y garantía para tus viajes ¿te gustaría viajar con nosotros a Nueva York? ¡Vamos en un viaje virtual! ahora que lo disfrutaste por unos segundos ¿te dio ganas de viajar y conocerlo personalmente? entonces te proponemos hacer realidad este viaje por Nueva York y la costa este de los Estados Unidos ¡Mirad! 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 el agua de la terma me limpia todos los males como el estadio entero cantando los inmortales skate, BMX, freestyle de fondo un beatbox cantamos Vidala porque ser criollo es un honor si ya está su tierra su sabor su gente su baile su leyenda también su sangre caliente si ya está su música su clima ardiente su cielo su bombo le güero retumbando fuerte en estos tiempos estivales la mayor oferta teatral de nuestro país se concentra mayoritariamente en Mar del Plata hay music hall show notes personales circos de primera calidad y una gran variedad de obras teatrales tradicionales para grandes y chicos que el público disfruta como un atractivo importante en las noches de la ciudad feliz para nosotros que venimos cada verano con nuestro programa siempre es grato encontrarse con colegas del mundo del espectáculo y charlar de sus obras y de sus interesantes pensamientos de la vida y Mar del Plata es esto por supuesto teatro diversión y por eso yo estoy aquí tratando de ver esta obra maravillosa con estas cinco actrices una mejor que otra Leonor Benedetto Ana María Pichio Emilia Masser Iliana Calabro Mirta Watt bueno todas ellas hacen esta obra dirigida por José María Muscari pero yo me voy me voy rapidito ahora porque me espera Leonor Benedetto y seguro que voy a mostrarte una nota hermosa con ella Perdidamente es una obra teatral de las más tradicionales que ya lleva varios años en cartel y con muchos premios es un abordaje muy profundo y divertido sobre las enfermedades mentales y su protagonista Leonor Benedetto nos cuenta más detalles está dedicada a las mujeres en tanto y en cuanto las mujeres somos seres en su enorme mayoría que cuidan es verdad es muy difícil que en una familia el trabajo se reparta de cuidado a los otros ya sea a un anciano a un enfermo a una embarazada o a un bebé es muy difícil que se reparta equitativamente entre hombres y mujeres y entonces creo que me gusta hacer mujeres que tienen dentro del alma algo así como una rebelión disimulada bueno los que te seguimos desde hace tantos años y hemos visto tus novelas todas tus obras de teatro y todo vos sos una de esas mujeres con una personalidad muy especial muy profunda que no solamente lo has demostrado en las novelas sino también en las interpretaciones bueno lo acepto más en las en las interpretaciones más que en la vida porque en la vida a veces no conviene ir demasiado profundo vos decís que claro a veces es su mejor negocio ir ahí playito y y tomarse y no tomarse la vida tan en serio porque eso por un lado conlleva sufrimiento y por otro no mejora nada el mundo está realmente complejo inmediatamente después cambio el pensamiento y digo no les estoy hablando de algo que puede ser útil para la vida y como no soy ninguna pelotuda elijo la segunda opción yo adoro este personaje creo que si alguien quisiera saber de mí si escuchara claramente y con atención los textos de esta obra encontraría bastante como los las piedritas que que dejaban Hansel y Leter para que los pudieran encontrar es verdad es verdad lo que vos decís y en esta obra en donde la jueza es una persona muy importante muy importante el personaje tuyo nos muestra lo profundo ¿no? porque cuando nosotros pensamos en las artistas que conforman este espectáculo todos pensamos que es algo bueno pasatista y en verdad yo les quiero decir a todos ustedes que esta es una de las obras más maravillosas que hay porque es muy profunda eso es mérito de José María Muscari y de María la Asensio es exactamente así está muy bien escrita la gente se divierte enormemente porque nadie hace chistes pero son reales divertidas divertidas y reales bueno me imagino que este es uno de los placeres más grandes que te podés dar hoy y para mí el placer más grande es haber podido compartir este momento con esta gran actriz a la cual le deseo que siga escribiendo que haga lo que le guste por supuesto porque la verdad que nos ha regalado tantos momentos lindos Leonor muchísimas pero muchísimas gracias por este tiempo bueno y con mucho gusto ha sido muy amable en venir hasta el teatro muchas gracias Leonor a vos está cada vez más parecida mamá sos un calco de la vieja ya le quería ver ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? es difícil aceptar que la persona que amamos ya no es la que conocemos pero aún así podemos encontrar otras formas de comunicarnos siempre es un gusto escuchar a estas grandes artistas del espectáculo argentino y disfrutar su arte escénico en vivo el visitante de diferentes regiones del país llega a Mar del Plata para tener esta posibilidad y vivir por unas horas la construcción cultural de la mano del arte son muchas las obras y les prometo llevarlos a varias de ellas a lo largo de estos especiales desde Mar del Plata pero ahora los quiero llevar a Europa concretamente a la región alpina de Austria para visitar uno de los lugares más lindos de esta parte del viejo continente recorriendo la ciudad de Innsbruck tenemos una promoción especial para recorrer Roma la costa Malfitana Sicilia Calabria y Malta realmente un viaje soñado para recorrer con distintas excursiones que tenés incluidas en la promoción llamanos hoy mismo y te contamos los detalles Europa Fantástica exclusivo para vos 20 días con dos noches en Barcelona y tren de alta velocidad salida grupal 18 de mayo acá te contamos todos los detalles y si querés más información comunicate con nosotros o déjanos tu mensaje y te atenderemos personalmente vení a disfrutar del MotoGP en Termas de Río Hondo el acontecimiento deportivo de motos más importante del mundo invita Hostal del Sol Spatter Mall Austria es esa tierra a la que todos nos referimos como algo colorido mágico y de sensaciones alegres es la tierra de los imponentes paisajes con una vida social admirable es el lugar donde Europa tiene guardado algunos de sus tesoros arquitectónicos históricos y culturales dentro de este mágico país de Europa está una de las ciudades más coloridas y encantadoras llamada la capital del Tirol su nombre Innsbruck una ciudad que podemos decir que es la quinta ciudad de Austria pero tiene una connotación bastante especial porque los tiroleses son muy orgullosos de sí mismos entonces a ellos les costó mucho decir que eran austríacos recién en la segunda guerra mundial cuando tuvieron esas invasiones aceptaron ser austríacos nosotros estamos en el corazón prácticamente entrando porque ese es el arco de entrada al casco histórico y estamos aquí frente a la iglesia de la corte con la misma fantasía que vivimos al ver esas películas llenas de colores bailes y alegría dentro del marco escenográfico de los Alpes se vive cuando caminamos la ciudad de Innsbruck esta aldea encantada invita a cada paso a disfrutar de una urbe rodeada de paisajes montañeses toda esta región se basa en la historia del emperador maximiliano primero quien fuera el creador de este estilo de construcción nórdica el emperador tenía su propio reducto y su balcón a la plaza llamado el tejadillo de oro hoy convertido en uno de sus principales íconos para visitar aprovecha cada momento y no te pierdas ningún baile pues al más allá no te podrás llevar nada dicen que sobre ese tejado el tejadito de oro había una inscripción pero nadie pudo descifrar exactamente lo que decía por eso dicen que decía eso les cuento que ese tejado de oro se lo regaló maximiliano primero a su esposa y que tiene 2.657 tejuelas en un momento dado se robaron desaparecieron unas cuantas tejuelas pero al día siguiente volvieron a aparecer luego volvieron a hacer un robo de dos o tres tejuelas y las encontraron en un galpón bueno alguien querría llevarse ese hermoso recuerdo pero este es el corazón de Innsbruck un paseo por el histórico casco antiguo de Innsbruck nos traslada en el tiempo las fachadas de estilo gótico las particulares arcadas y los coloridos miradores son historia y cultura viva debajo de esas arcadas están los comercios con todo lo que se le pueda ocurrir comprar además de los bares y por supuesto toda la gastronomía típica de Austria tan solo caminar y disfrutar del lugar ver las fachadas de las casas con decoraciones escuchar las campanadas de las diferentes iglesias o sentarse a tomar un café esto es una ciudad hermosa muy pero muy tranquila la gente que la habita son montañeses ellos son de la montaña por eso se diferencian mucho y por eso no querían ser austríacos ellos querían ser tiroleses bueno la verdad que es para disfrutar es un día precioso el entorno es increíble porque tengo como fondo todas las montañas el techito dorado solamente disfrutar y vivir un poco esta ciudad medieval se caracterizó por ser una urbe donde se realizaban las mejores fiestas de la época en aquellos tiempos la vida nocturna era activa como lo sigue siendo hoy junto a todo este casco antiguo que se ilumina para ser disfrutado por los visitantes Innsbruck se lo puede recorrer de punta a punta paseando en sus tradicionales tranvías el medio de transporte más característico de los habitantes locales que también es usado por los visitantes para conocer en detalle esta fascinante ciudad seguimos descubriendo Innsbruck y para eso hay que caminar tomar transporte como este tranvía transitan por toda la ciudad y llevan aproximadamente 50 personas son muy económicos uno va descubriendo la edificación sobre la montaña en el centro la parte toda de edificación barroca y después mezclado con un poquito lo moderno más alejado recorrer Innsbruck conociendo sus edificios más emblemáticos su casco histórico o toda esta ciudad ribereña del río Inn es realmente algo maravilloso este importante río que viene desde Alemania zigzagueando todos los Alpes toca la ciudad creando una línea entre lo urbano y lo natural desde su pequeña ribera se pueden lograr inmejorables fotografías del marco imponente de las montañas y observar algunos otros edificios antiguos de la ciudad para cualquier lado que vaya a mi vista solo veo cosas lindas esta edificación y lo que me llama la atención es ese caserío que hay allí porque se asemeja mucho a la edificación que vemos cuando estamos en Amsterdam algunas casas cuyo frente no mide más de 5 metros bueno otras que la duplican es un lugar bastante extenso serán unas cuantas una cuadra aproximadamente que tiene toda vista a este río el río In el río In que desemboca en el Danubio esta capital del estado Tirol es un espectáculo para la vista las rocas irregulares de los Alpes están tan cerca que en cuestión de minutos es posible viajar desde el corazón de la ciudad hasta las laderas montañosas con praderas verdes casi reales es un sitio donde la historia del imperio romano se convierte en curiosa e interesante por todo lo que aquí ha pasado y se ha vivido Realmente Innsbruck o ciudad alpina o ciudad cultural como también se la conoce en toda Austria es un lugar más que recomendable visitarla es un mimo para el alma por tener el equilibrio perfecto entre la hospitalidad de su gente y la belleza arquitectónica entremezclada con ese marco de montañas imponentes un lugar donde todo es alegre colorido y divertido rodeado de elementos y lugares que hemos leído y disfrutado en nuestras vidas y que al caminar por sus calles aparecen recuerdos momentos y emociones que no se olvidan fácilmente que lindo es Europa y siempre nos da ganas de seguir recorriéndola por sus diversos rincones si lo que viste te dio ganas de pensar en un nuevo viaje por este continente o querés hacer realidad tu primer visita a Europa tenemos para vos varias promociones por distintas regiones mira viajamos en grupo a Inglaterra Escocia e Irlanda 16 días en uno de los mejores lugares turísticos del mundo un viaje por la fantástica Europa de 20 días disfrutando de los mejores hoteles y conociendo lo más emblemático del viejo continente para viajar con amigos solo o en familia seguimos viajando en este caso por uno de los destinos más dotado de hermosura un lugar soñado que muchos quieren conocer te regalamos una pequeña excursión virtual por este otro paraíso del turismo internacional si te gustó el lugar aquí te dejo una promoción especial para visitarlo prontamente mira turimirt amplía sus servicios ahora si viajas a Miami alojate en los lujosos y completos departamentos hotel con todos los servicios y a metros de las mejores playas por día o por semana para 2, 4, 5 o 6 personas gimnasio, piscinas salas de juego servicios y cocheras la nueva tendencia en alojamiento en la Florida llamanos al 4371-6173 o al 4489-5114 y soluciona tu estadía en Miami las mañanas de Mar del Plata comienzan con los mejores desayunos de la Argentina los hoteles las confiterías y las distintas propuestas matinales ofrecen medias lunas panificados y lo mejor del desayuno continental algunos lugares como las nubes ubicada en el piso 29 del complejo hotelero Torre de Manantiales ofrece al público en general desayunos con la mejor vista panorámica esto es algo nuevo de la ciudad y como pueden ver cada mañana y cada noche se forman grandes colas en la puerta para tener esa vivencia que combina gastronomía marplatense con los paisajes marítimos más atractivos la gastronomía es un diferencial de esta ciudad turística los desayunos frente al mar el gran polo gastronómico que tiene en la zona del puerto de Mar del Plata con la mayor variedad de pescados y mariscos frescos restaurantes temáticos de categoría en diferentes puntos de la ciudad y las tradicionales cenas en los más emblemáticos sitios marplatenses completan la particularidad que tiene este destino desde lo gastronómico bueno yo les cuento que Agustina tiene un portal y por supuesto que sabe muchísimo de la gastronomía porque justamente recorre todos los lugares para recomendar y yo no la podía perder así que aquí la tengo conmigo un pilar fundamental es la gastronomía que destaca la ciudad esta ciudad costera que la gente viene a veranear pero también y algunos principalmente vienen a comer rico y a comer bien así que bueno es un gusto invitarte a comer estamos con un gran plato ya tenemos algo acá ya tenemos algo preparado estamos en Mar del Plata cerca del puerto no puede faltar un buen plato con mariscos y pescados ya sea el mediodía o a la noche van buscando que comer rico pero hay diferentes visitantes ¿de cierto? están los jóvenes a ver ¿qué eligen los jóvenes? bueno a los jóvenes les gusta venir a Mar del Plata a la playa a relajarse y generalmente les gusta hacer algo después de la playa las chicas se usan mucho para la gente joven los after muchos van para el sur hay muchos paradores hay lugares que ofrecen promociones de happy hour la cerveza artesanal de Mar del Plata es muy buena los jóvenes de maravillas a ver vienen muchos vos sabés que me han contado que vienen muchos turistas extranjeros que este año han venido chilenos peruanos colombianos que han venido brasileros por supuesto uruguayos a rabiar más que nada si son extranjeros o si son turistas vienen a buscar la vista vienen a buscar la vista primero la vista y después la cena están los que se dividen entre la vista y el buen comer y los que quieren combinar ambas cosas yo creo que principalmente te piden recomendaciones por un lugar para ir a asayunar con vista frente al mar o también tenemos con vista frente a las sierras en Sierra de los Padres y han ido creciendo lugares con esas con esas vistas como te digo y si piensan en Mar del Plata los pescados los mariscos también obviamente las medialunas marplatenses los alfajores marplatenses eso me recomendabas porque dicen que el agua de Mar del Plata las pastas las pastas también ahí está todo con el agua sí y hoy estamos en Cocina Mamá un restaurante emblemático de la ciudad de Mar del Plata que queda en el centro este restaurante está desde 1966 y fue un matrimonio que vino de España primero llegó a Buenos Aires después vino a Mar del Plata y comenzaron con un restaurante hotel y después tuvieron que focalizarlo solamente en la gastronomía porque ellos cocinaban para determinada cantidad de gente y podía haber una cola afuera pero hasta acá cocinó mamá hasta acá hay comida o sea que se terminaba la opción de poder entrar y se terminó sí y siempre no seguir ese concepto que lo mantienen generación tras generación de la calidad la calidad de la abundancia porque todo es fantástico y la atención también creo que es otro punto a destacar y bueno y el nombre Cocina Mamá pues cocinaba siguió no le pudieron cambiaron el nombre Cocinaba Mamá es un restaurante familiar pero que poco a poco se han ido sumando más miembros al equipo y han ido profesionalizando lo que lo que hoy en día vemos que es Cocina Mamá ahora vamos a hacer un brindis para saludarlos a ustedes y nosotros vamos a por supuesto comer algo que va a ser exquisito Agustina muchas gracias muchas gracias Virta y bueno los espero a todos si quieren seguir conociendo más datos y más detalles gastronómicos y turísticos de Mar del Plata en mi portal que es rico.ricor en Instagram bárbaro gracias Agustina gracias no podés perderte este viaje a Nueva York y la costa este de los Estados Unidos 13 días visitando Nueva York Filadelfia Washington Niágara Boston y Newport entre otras ciudades salida grupal abril de 2024 una promoción inmejorable que tenés que aprovechar ya llamanos o dejanos tu mensaje y te atenderemos personalmente si te gustan las playas el agua templada la naturaleza intacta y la diversión Cayo Guillermo en Cuba será tu nuevo lugar en el mundo olvídate de todo y pasa 15 días all inclusive en este destino que renovará tu vida llámanos ya que nuestras asesoras te contarán más detalles del viaje y que tengas felices vacaciones micheluzzi un estilo de calzado con diseño y calidad ideal para vos entra a nuestra tienda online y conoce todos los modelos en instagram arroba z micheluzzi vení a disfrutar del MotoGP en Termas de Río Hondo el acontecimiento deportivo de motos más importante del mundo invita a Hostal del Sol Spatter Mall Mirta ha elegido la ciudad de Sydney en Australia un recorrido que nos atrapará con paisajes y curiosidades y nos permitirá disfrutar de todo como si estuviéramos allí esta es la ciudad de Sydney es la urbe más importante y poblada de Australia y de toda Oceanía con sus emblemas arquitectónicos a la vera de la bahía como la gran casa de la ópera el imponente puente que une las dos orillas de la ciudad y el muy atractivo puerto Jackson Sydney se ha transformado en una de las ciudades más reconocidas del mundo en cualquier punto de la ciudad donde estemos parados vamos a ver una bella ciudad una ciudad hermosa una ciudad que tiene 5 millones y medio de habitantes visitada también por miles de turistas que vienen a apreciar estas diferentes bahías con sus diferentes puertos pequeñas embarcaciones grandes embarcaciones ahora yo estoy del lado oeste por eso puedo tener la vista del distrito financiero de este lado vamos a ver que están repleto de restaurantes para comidas de todo tipo esta ciudad capital del estado de nueva gales del sur tiene un poco más de 4 millones y medio de habitantes Sydney fue la primera colonia británica en la isla aquí durante muchos años se vivió la famosa fiebre del oro luego vino la revolución industrial impulsada por los británicos y la independencia eso la transformó en un punto atractivo del mundo para muchos inmigrantes dándole un carácter cosmopolita muy particular una ciudad que se presenta frente al océano pacífico con muchísimas bahías la cantidad de edificios de gran altura es mucha pero estamos ahora donde comienza la historia de este país que es el barrio de las rocas las rocas es el lugar donde el 26 de enero de 1788 los británicos llegaron por primera vez es donde la primera población sufrió muchísimo porque me cuentan los guías que justamente esta era una tierra muy árida de piedra arenisca había tan solo una vertiente de agua que es en la zona del parque esas vertientes fueron haciendo canaletas para traerlas hacia los lugares donde se habían asentado pero bueno dicen que fue una vida muy dura nosotros vamos a ir recorriendo estas calles empedradas que nos hablan de la historia de este país dentro de la belleza arquitectónica que no habrá que perderse en Cidne está la Catedral de Santa María esta iglesia es la más grande de Australia está situada en College Street en el corazón de la ciudad de Sidney donde a pesar de la gran altura de los edificios del distrito central su imponente estructura y las dos torres hacen que sea un punto de referencia de todas las direcciones pero les propongo conocer un poco más esta gran ciudad navegando por su bahía la ciudad está construida a orillas de la bahía Jackson hoy Puerto Sidney alguna vez fue Puerto Jackson las diferentes embarcaciones son grandes algunas muy grandes porque llegan barcos que hacen una navegación desde otro país y llegan hasta aquí hasta Sidney para ver por supuesto la belleza de esta hermosísima ciudad la navegación a través de la gran bahía nos permite observar el marco que genera el imponente paisaje geográfico rodeando esa belleza estructural hecha por el hombre situado en Benelong Point al sur del puerto y cerca del puente la figura del teatro de la ópera de Sidney se alza como un gigantesco Sidney surrealista los dos íconos la ópera y el puente Jackson sobre la bahía Jackson una ciudad con suaves colinas con un centro muy dinámico con mucho movimiento en donde es muy fácil moverse las calles son totalmente paralelas y la mayoría de una sola mano si bien aquí el tránsito es al revés que el nuestro es por el lado izquierdo uno puede ir atento o no porque la gente es muy amable y cuando uno va a cruzar la calle si no se dio cuenta los autos paran una ciudad que se presenta con una gente muy pero muy cordial muy agradable que trata de entendernos aunque no hablemos su idioma la fascinante relación visual entre el teatro y el puerto con sus barcos sirvió de inspiración para las velas que parecen caer del edificio justo al lado del teatro se encuentra la inconfundible silueta del puente del puerto de Sidney el conocido como perchero que posee una gran fuerza y elegancia la ópera que fue inaugurada el 20 de octubre de 1973 y en el año 2007 fue declarada Patrimonio de la humanidad para la inauguración estuvo presente la reina Isabel II en su papel de reina de Australia está ubicada en el centro de la ciudad uno puede llegar hasta este lugar sacar muchísimas fotos pero además entrar y visitar su interior toda esta región tiene propuestas más que interesantes y lugares muy bonitos para conocer la combinación de la ciudad y su historia con sus paisajes naturales sumado a la calidez de su gente hace que esta ciudad sea un lugar que atrapa y enamora llenándonos el alma de buenos recuerdos y sensaciones que no se olvidarán fácilmente el haber visitado lugares mágicos del mundo y que pocos se ven en la televisión argentina es motivo de orgullo personal eso indica que seguimos cumpliendo con la misión de llevarlos de viaje como si estuvieran allí junto a nosotros con el agregado en estos tiempos de verano de estar también contándoles todo lo que ofrece nuestro país en sus destinos más emblemáticos y por supuesto que estoy en Mar del Plata pero ustedes dirán Mierda ¿por qué está con la campera? estoy con la campera porque nuestro día continúa y quién sabe a qué hora terminamos entonces acá y en todos los viajes uno tiene que ir siempre listo y preparado pero bueno hoy se nos va terminando el programa ya te mostré algunos puntos turísticos del mundo y también por supuesto esta ciudad feliz así que te espero la semana próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!